...que tiene jugadores de peso y que son nóminas muy importantes en el fútbol colombiano. Difícilmente no te van a generar una opción, te van a generar dos, tres, como lo que pasó. Pero estuvimos a un cuadrado inmenso. Tuvimos a cada uno de nuestros jugadores con la disposición y un equipo que siempre estuvo dispuesto a atacar. Un equipo que no se metió atrás, un equipo que no se guardó, no se escondió por un resultado. Mantuvimos la idea y siempre, todavía hasta el último minuto, estábamos metiendo nosotros contra golpes. Y se convirtió en un partido de mide y vuelta. Entonces, eso me gusta que el equipo se ponga al nivel de los rivales. Lo mismo, Medellín en el primer partido buscó presionarnos arriba. Le hicimos, jugamos nosotros largo y ya después se frenó. Y aquí ya se frenó por momentos. Yo creo que por la necesidad que ellos tienen también, ya eliminado de la Copa, en la Liga, tienen que sumar. Yo espero un equipo que los primeros minutos nos va a querer arrojar. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a contrarrestar esa situación. La verdad es que estamos tranquilos, estamos tranquilos. Muy poco hablamos de la posición, ¿cierto? Hablamos más de puntos. Los puntos efectivamente te llevan a una muy buena posición. Pero no miramos tanto que hay que ser primero, que hay que ser primero. No, no, eso no nos malteriza. Lo importante es seguir sumando. Lo importante es seguir jugando bien. Que el equipo siga disfrutando de su juego. Eso es fundamental en esta idea. A nosotros todavía nos falta mucho. Nos falta mucho por mejorar, por crecer. Este equipo va a llegar a un nivel importante futbolísticamente. Y estamos en el proceso. ¿Qué nos falta? La competencia. Nos falta seguir jugando, seguir jugando, seguir presionando. Van a venir otro escenario. Y otras situaciones donde ya no va a estar ese mismo grupo base. Ya van a haber algunos regalos que quizás puedan mejorar o cambiar un poco lo que estamos viendo en este momento. Hoy ya están haciendo trabajo de campo. Es que es muy avanzado. Yo creo que es muy avanzado. Yo creo que es muy avanzado. Es muy avanzado. Es muy avanzado. Puede estar peleando posición para el jueves. ya que si son técnicas pero ya lo vemos Ray tiene un periodo de 14 días desde la semana anterior y ya los trabajos de campo se va yendo mejor entonces voy dándole voy dándole y en la medida que ya lo vean que también lo que queremos echaremos valor a ellos ya saben ustedes son titulares nuestras hinchadas no son los titulares son los titulares que vamos a tener nosotros así que el acompañamiento y agradecerles por todo el mismo sueño que tienen ustedes es el mismo nuestro estamos ilusionados por muchas cosas y estamos trabajando día a día para poder concretarlas vamos por todo en este partido es necesario sumar y el acompañamiento y la buena energía que ustedes nos mandan sepan lo que la recibimos de la mejor manera y nos ayuda mucho a sacar un buen resultado gracias 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 gracias